en el año dos mil diez. Señora buena y como iglesia arquidiocesana, como iglesia dominicana, nos unimos en oración y veamos las declaraciones de Monseñor al respecto. A Dios por haber conseguido esta documentación y por haber, por poder entregarla para la segunda fase de esta causa. La entregamos y la enviamos al dicasterio para la causa de los santos. Con esto, misión cumplida por parte nuestra. Y ahí eran las palabras de Monseñor Francisco Osoria en el marco de la celebración eucarística por la clausura de este proceso y como iglesia lo decíamos, reiteramos el compromiso de orar para que en la fase que continúa, pues todo se desarrolle de manera adecuada y muchos pueden dar testimonio, sea porque lo hayan leído, porque hayan participado de encuentros con el padre Emiliano Tardif de ese testimonio tan admirable de vida y de santidad. Continuamos con las informaciones y compartimos que el pasado domingo 19 de marzo, alrededor de 6,464 peligreses de las distintas parroquias que pertenecen a la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte, peregrinaron hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Para que la Madre de Dios interceda por las intenciones presentadas en este cuarto domingo de cuaresma, denominado Domingo de la Alegría, junto a ellos como iglesia sinodal estuvo el vicario episcopal de dicha vicaría, Monseñor José Amable Durantineo, quien presidió la celebración eucarística acompañado de 22 presbíteros, tres diáconos permanentes de la mencionada demarcación, también estuvieron con él y durante la humilía Monseñor Amable ponderó la importancia del bautismo, porque a través de este sacramento recibimos el don de la gracia y nacemos de nuevo. Y por eso durante toda la cuaresma estamos preparándonos con la confesión, con los retiros, con las obras de caridad, con las abstinencias, con los ayunos, con la visita al Santísimo, preparándonos para renovar realmente este sacramento fundamental de la vida cristiana que es el bautismo. Los humanos solemos juzgar por apariencia, el color de la piel, el dinero, el estatus social, la religión, el tamaño, la figura física, la apariencia. Hoy vivimos en un mundo que vive de la vanidad y vive de la apariencia. El Hijo de la Luz, el Hijo de Dios, no mira las apariencias, sino que mira el corazón. Dios nos ayude a vivir, a vivir así. Y con las palabras de Monseñor Amable Durán Tineo, recordamos justamente la reflexión del pasado domingo de cuaresma. Ya esta es la cuarta semana, señores. Avanzamos en este recorrido, avanzamos en este tiempo de gracia. La Eucaristía fue transmitida desde el canal de la Basílica de Higüey, a través de Televida Canal 41, el canal de YouTube de la Vicaría Norte, entre otros canales católicos. Y continuando con las principales informaciones del Arquidiócesis de Santo Domingo, compartimos que el pasado sábado también se celebró la solemne ordenación presbiteral del reverendo padre Pedro Iván por imposición de manos y plegaria de ordenación de su excelencia reverendísima, Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Esto fue en la Catedral Primada de América. Pedro Iván Ventura Mieses nació en 1993 en la provincia de Monteplata. Es el menor de seis hermanos, cuatro varones y dos hembras. Desde los primeros años de edad sintió el llamado a la vida sacerdotal. Este llamado se fortaleció por el testimonio y la vida de fe de su párroco, de su párroco según comparte y desde entonces unos seminaristas que estuvieron de misión en su comunidad fueron un referente para él en la vocación. En el año 2009 con 16 años de edad entra el seminario menor Jesús Buen Pastor. Enhorabuena, vocaciones para nuestra iglesia. Ahí renovamos ese compromiso de orar por por vocaciones a la vida sacerdotal, vocaciones a la vida religiosa y pedimos a Dios que bendiga a este presbítero suyo que lo capacite para ser siempre dócil al Espíritu Santo y servir en todo momento como Dios quiere. Y de esto pasamos a las informaciones de la iglesia en el mundo. Veamos. Nicaragua ha expulsado a Marcel Diouf, el encargado de negocios de la anunciatura en Managua. Antes de él, el régimen de Ortega ya había expulsado en 2022 al anuncio apostólico Waldemar Stanislav Sommer. Marcel Diouf acaba de trasladarse a Costa Rica, al igual que 300.000 nicaragüenses. Recibió la orden de abandonar el país en el plazo de una semana, el pasado 10 de marzo. Ese mismo día, el portal de noticias argentino Infobae había publicado una entrevista al Papa en la que Francisco condenaba el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez y decía que la única explicación que encontraba a las decisiones de Daniel Ortega es que sufra un desequilibrio. El gobierno de Ortega persigue especialmente a la iglesia desde 2018, cuando sacerdotes de todo el país acogieron en las parroquias a los manifestantes contra el régimen represaliados por la policía, ya expulsado a religiosas como las misioneras de la caridad, deportado a 222 opositores y encarcelado al obispo de Matagalpa. Muy lamentable, muy lamentable. En reiteradas ocasiones nos hemos hecho eco de lo que ocurre en este país y la persecución que hay contra los cristianos. Y ahí escuchamos que el Papa Francisco ya se ha pronunciado sobre este tema y hacemos un llamado a oración a que se sigan difundiendo estas informaciones para que la comunidad internacional, para que toda la iglesia sea consciente de que esto sucede. es en extremo lamentable. Ya se hizo referencia a lo del sacerdote, a las comunidades religiosas que han sido expulsadas. Nos unimos en oración y pedimos a Dios que se pueda establecer el orden y que cese la persecución a cristianos, la persecución a la iglesia en Nicaragua. De esto nos vamos a una pausa comercial, la invitación a que mantengan la sintonía y por supuesto también compartan esta frecuencia Televida Canal 41 y recuerden que también a través de nuestras redes sociales pueden reportar las informaciones de sus parroquias, de sus diócesis, del arquidiócesis de Santo Domingo. Y en esta plataforma nos hacemos eco. Qué bueno que sigan con nosotros Noti Vida a través de Televida Canal 41, una servidora Marina Lorenzo y iniciamos este bloque con nuestra acostumbrada sección conexión interior. Adelante. Y aquí compartimos el acontecer en las diócesis de nuestro país y de entrada les informamos que la Universidad Católica Nordestana UGNE entregó títulos a 414 nuevos profesionales en diversas carreras en el marco de la 83ª graduación ordinaria y dentro de las actividades que desarrolla la institución con motivo a su 45 aniversario. La ceremonia de graduación estuvo encabezada por su rector, de brendo padre, doctor Isaac García de la Cruz, como también por el canciller de la UGNE y obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, monseñor Alfredo de la Cruz Valdera. Vicerrectores, decanos, directores departamentales y miembros de la junta directiva también asistieron. La Universidad Católica Nordestana realizó la actividad en el marco de sus 45 años de fundada. Y esto ya lo habíamos resaltado y con el propósito de profundizar, de subrayar el trayecto que se ha agotado y en el cual se han formado más de 20 mil profesionales. Así que aplaudimos esta esta iniciativa y auguramos lo mejor para los que egresan y que pues están ahí dispuestos para asumir el rol laboral y también desempeñarse más ampliamente a nivel profesional. Y cambiando de tema y algo que quizás quienes han mantenido la sintonía con Televida Canal 41 pues están al tanto o se han informado a través de los medios de la arquidiócesis de Santo Domingo. Se estuvo transmitiendo desde la diócesis de Baní hace hace menos de una hora en la eucaristía de cuerpo presente de Monseñor Juan Severino. En la diócesis de Baní la eucaristía fue presidida por Monseñor Víctor Masalles, obispo de esa demarcación y contó con la presencia de distintos obispos, entre ellos Monseñor Freddy Bretón en calidad de presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano y quien también fue amigo cercano del presbítero. Los familiares y la comunidad que compartía con él se reunieron para darle el último adiós, paz a sus restos, oramos que brille para él la luz perpetua y de manera particular pude conocer al padre Severino, un santo sacerdote que comunicaba esa paz de Dios, que transmitía esa esperanza y que constantemente hacía ese llamado a que vivamos la santidad, a que nos abandonemos a Dios y y busquemos la santidad, acojamos ese llamado universal que todos tenemos. Acompañamos con nuestras oraciones, ahí está esa sonrisa que le caracterizaba, con la que definitivamente mostraba a Jesús cercano, su sencillez, la calidez de sus palabras, fue director espiritual de muchos hermanos, hay quienes pueden dar testimonio de esto, que el Señor le acoja. Y nosotros desde aquí también nos unimos en oración y pedimos a Dios paz y fortaleza para para todos los que pues en este momento acompañan en estos previos. Aprovechamos para compartir también que fue la agenda que se se pasó en Televida, fue la celebración eucarística, la misa de cuerpo presente hoy y para mañana el mediodía está está programado el sepelio. A través de los medios de la Arquidiócesis de Santo Domingo pueden estar al tanto, dar seguimiento. Y ya lo hemos dicho, gracias a Dios por la vida, por el testimonio y por el legado de Monseñor Severino. Y de esta información a nivel local, pasamos a compartir las principales noticias desde el Vaticano. Veamos. Y el Papa Francisco tuvo un encuentro especial con monjes budistas, un esfuerzo de evangelización común. Tenemos más en la nota ampliada. El Santo Padre se reunió este jueves con monjes budistas taiwaneses. Les auguró que su visita en Roma sea rica de momentos de auténtico encuentro, que se conviertan a su vez en preciosas oportunidades para crecer en conocimiento, sabiduría, diálogo y comprensión. El Papa también recordó al venerable maestro Xin Yun, patriarca fundador del monasterio de Fo Wan Chan, recientemente fallecido y conocido en todo el mundo por su contribución al budismo humanista y fue también, dijo, un maestro de la hospitalidad interreligiosa. La visita es una peregrinación educativa, una oportunidad privilegiada para avanzar en la cultura del encuentro, en la que asumimos el riesgo de abrirnos a los demás, confiando en que descubriremos en ellos, amigos, hermanos y hermanas, y así aprenderemos y descubriremos más sobre nosotros mismos. En efecto, al experimentar a los demás en su diversidad, se nos anima a salir de nosotros mismos y a aceptar y a abrazar nuestras diferencias. Una peregrinación educativa interreligiosa puede ser una fuente de gran enriquecimiento, señaló Francisco, ya que ofrece múltiples oportunidades para encontrarnos, aprender unos de otros y valorar nuestras diferentes experiencias. La cultura del encuentro tiende puentes y abre ventanas a los valores y principios sagrados que inspiran a los demás. Derriba los muros que dividen a las personas y las mantienen prisioneras de ideas preconcebidas, prejuicios o indiferencia. Francisco explicó que a lo largo de la historia los creyentes han creado tiempos y espacios sagrados como oasis de encuentro, en los que hombres y mujeres pueden inspirarse para vivir sabiamente y bien, contribuyendo en una educación integral de la persona humana, implicando cabeza, manos, corazón y alma, y llevándola así, dijo Francisco, a experimentar la armonía de la integridad humana, es decir, toda la belleza propia de esta armonía. Y de ese encuentro pasamos al que sostuvo el Papa Francisco con artistas que realizan espectáculos itinerantes. Descubran cómo los nombró el Santo Padre. Sembradores de alegría. Así define el Papa Francisco a los miembros de la Unión Nacional de Espectáculos Itinerantes de Italia. Con esta asociación, el Santo Padre se reunió este lunes 20 de marzo en el Vaticano. A ellos, el pontífice les recordó el rol que desempeñan en la proclamación del Evangelio. Son sembradores de alegría, no lo olviden, y a veces siembran alegría en momentos en que el corazón no está alegre, cuando está triste por los problemas, pero siembran. Su vocación es sembrar alegría. Además, Francisco reivindicó el papel de esta institución en el anuncio de Cristo Salvador, que recorrió pueblos y ciudades, llevando a todos el anuncio gozoso del reino de Dios. Por eso, los animo a que mantengan siempre su corazón y su vida abiertos a una perspectiva de fe, que nace del encuentro con Jesús, presente y actuante en su iglesia. Presente y actuante en ustedes, en cada una de las personas que encuentran, en cada una de las personas que hacen reír. Esa es una de las cosas bellas, sembradores de sonrisas. Eso es hermoso. El Papa destacó también el papel fundamental de los trabajadores de los espectáculos itinerantes en la recreación de niños y adultos, distrayéndolos de las preocupaciones cotidianas. El sentido de alegría y fiesta que difunden brota de la creatividad y la imaginación. No sigue los modelos artificiales y conformistas que circulan en los medios de comunicación. Se nutre no de la búsqueda de sensaciones siempre nuevas, sino de la sencillez y la autenticidad que se respiran en un parque de atracciones. En un mundo en el que a menudo se respira una atmósfera gris y pesada, los operadores de estas atracciones recuerdan que la forma de ser feliz es la sencillez. Y esa sencillez evangélica a la que nos invita Jesús, la que testimonió Jesús. Y ahí recordamos ese mensaje precioso de San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Pasamos ahora con la sección tecnología. A ver cuáles son las novedades. Y compartimos que la propuesta es una nueva aplicación para quienes les fascina la música católica. Veamos de qué se trata exactamente. Entra y descubre todo lo nuevo en la música católica. Conoce nuevos ministerios. Más de 350 artistas registrados. Todos unidos por una misma misión. Impactar con la música en la nueva evangelización. La plataforma cuenta con iTunes y Amazon para descargar tus canciones favoritas. Redes sociales para invitaciones. Mejores 50 canciones. Comparte en las redes sociales. Facebook, Twitter. Promueve tu música gratis. Contaremos con el tuit del Día del Papa Francisco. Artistas similares. Lista de álbum populares. Descubre los nuevos lanzamientos. Descarga la aplicación y regístrate en la red digital de música católica. Enhorabuena por esta iniciativa. La tecnología al servicio de la evangelización. La música al servicio de la evangelización. Sobre todo cuando constantemente hacemos el llamado de que nosotros como católicos apoyemos la música que se produce en nuestra iglesia. Música con calidad. Música con el mensaje central que nos transmitió nuestro Señor Jesucristo. Y no solo disfrutarla, no solo consumirla nosotros, sino también promoverla. Promover esas inspiraciones que nos ayudan a vivir nuestra fe de manera profunda y plena. Y de esto pasamos con Arte en la Iglesia. Música con calidad. De asistentes que tuvimos allá. Fue una participación excelente de todos los artistas que estuvieron ministrando delante del Santísimo. Esta producción estuvo a cargo de Cielo Abierto Internacional. Pero aquí se sintió como si fuera local. Gracias a todos los participantes. Gracias a todos los asistentes. Y gracias al Espíritu Santo por derramarse en nuestro país. Y en otras noticias, Mr. Sincero y el Iber Peña unen sus talentos para dar gracias al Señor con una hermosísima oración titulada Gracias, que las pueden encontrar en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube de Mr. Sincero. Aquí vemos unas cuantas imágenes de este video para el deleite de todos nosotros. Te doy gracias, por siempre gracias, por tu mirada, por tu amor. Gracias por llamarme a tu redil, por darme un amor que compartir, dones y carismas por montones. Y hasta aquí el segmento Arte en la Iglesia. Yo soy Juan Cordero de Musicales Televida. Chicas, vuelvo con ustedes al estudio. Juan, hermano, por acá Marina, un saludo a Raisa. Y ahí lo tenían. Es nuestro... Nuestro reportero asignado desde Musicales Televida. Siempre grato recibirlo. Y con las informaciones oportunas, como siempre lo hace también nuestra compañera Carolina Escarramán. Y yo estuve en cielo abierto, señores. Eso fue hermoso. El despliegue musical y también lo central, que fue la adoración eucarística. Qué maravilloso ver a un pueblo unido, alabar a nuestro Señor, cantar a viva voz, sentir su presencia. Cuántos testimonios hermosos, luego de, pudo uno también observar a través de las redes sociales. Enhorabuena por esta iniciativa que estos hermanos mexicanos trajeron a República Dominicana. Es un ministerio. El grupo Emanuel Cielo Abierto, que organizan estas adoraciones eucarísticas. Donde tuvimos la participación, no solo de artistas dominicanos y mexicanos, sino también de la colombiana. Ana Bolívar estuvo también con nosotros. Katie Márquez, dominicana, que reside en los Estados Unidos. Damos gracias a Dios. Y además de eso, la propuesta musical de Mister Sincero. Y ya con esto decimos hasta luego, señor productor, ¿verdad? Agradecemos la sintonía y le invitamos a compartir en redes sociales la propuesta de Noti Vida y, por supuesto, la programación de Televida Canal 41. Será hasta una próxima, si Dios lo permite. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina